Gracias. 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 y si se acercó a la iglesia, se acercó a una edad de las escuelas, si ocurrió en un país, se acercó a una esencia, se acercó a una edad de la iglesia. Porque en otros países, en elche del río, se acercó a una edad, que si la gente o el nube, no se acercó a la crisis, ni si escribe el problema. y en el final siempre hay alguien que toma al problema. Nosotros en Liban, en el país, en el país y en el país, en el país, en el país, que no hay una vez en el día, nadie se ha convertido en cualquier cosa. Y esto no es una de las personas, ni una de las ciudades. En todas las ciudades que se han convertido en la vida, no hay nadie se ha convertido en la responsabilidad de sus problemas. Y en la vida, cuando llegamos a las últimas, se ha convertido en la responsabilidad. Y te menciona una gran cantidad de cosas que se llamenó la ciencia del mundo. Las ciudades que se vencen a hablar de nosotros un año y dos años, y se ha convertido en las ciudades de la Alemania, no hay nadie que se ha convertido en ella. No hay nadie sabe qué se ha convertido en ella. Déjenme empezar con estos cinco fadayas, y empezar con la primera, que es que cuando los ciudades del mundo que se descanse, se han convertido una guerra, se han convertido en la guerra de los ciudades de los ciudades, se han convertido en un patrón de los ciudades de los ciudades de los ciudades, ¿No hay ningún problema? ¿El gobierno no está a la defensa? ¿No es la responsabilidad del gobierno? ¿No hay una responsabilidad del gobierno del gobierno? ¿No hay una responsabilidad del gobierno del gobierno? ¿No hay alguna provincia que no está a la defensa? ¿No hay una responsabilidad? Lo que hacemos fue. pero intercambió todos los libres de la unidad. Cuando los libres de la unidad se transforme con ellos, no hay竹 para que las ciudades de la unidad çevres de los britanos. No es así. Cuando los libres de la unidad de la unidad, debemos acceder a la unidad que se la unidad. Kese al que se oye, se hace el lindefen, en forma de recuperar a la unidad que tiene que ser la unidad de los blancos. Pero esto es unidad percibida en los verdes, no solo de los verdes. No es hora de que se termina en nuestra unidad. y se va a entrar en el bosque y se va a entrar en el bosque en el bosque. ¿Qué vamos a hablar ahora sobre el ejército de la Biblia? El ejército de la Biblia y 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 la Biblia. La otra es la de la Biblia es la de la Biblia y la Dápide y la Biblia y la Biblia y el colectivo. Brasilemos sobre la Biblia y volvimos a tocar el 3G en el teléfono. Brasilemos con la Biblia y fristemos que entreteníamos el 3G y volvimos a tocar el teléfono. 3G y golpear el 2G todos los que nos gustan en Internet no hay teléfono no, porque recogimos 3G en el 2G y golpeamos el 2G se quedó bajo el 2G y además de que el 3G se mueve en Beirut yo, por ejemplo, no tengo 3G nosotros no estamos en el que tenemos porque vivimos en el país en Internet en Internet en Internet que nos enseñaron que nos cacemos el que nos cacemos en Internet a la BNIN en Internet en el 7-174 a la BNIN y además de la derecha en Internet en Internet en el 7-174 en el 7-174 en la BNIN en el 169 a la BNIN en el 174 Es decir, hay muchas ciudades que se despejaron la ruta y se despejaron la ruta. Pero nos dejamos mucho más. ¿Puedo ir a la ruta? ¿Puedo ir a la ruta? ¿Puedo ir a Google? Hay una ruta de ruta y hay una ruta de las ruta. ¿Qué es? No hay ruta. ¿A la ruta? Cuatro. Por ejemplo, narcan salióde En el momento en que la población ha llegado a 3000 mW. ¿Cómo acabamos de tejer nuestra posibilidad? Primero, la posibilidad de la gente que no tiene que tejer la posibilidad de tejer la posibilidad de tejer y no se puede que la posibilidad de tejer la posibilidad. Pero la posibilidad de la gente que dice que es una cosa como esta, es que no sé si es posible. no hay nadie que quiera en la época de la esa gente. Pero con la gente que nos va a hacer el modelo de la mufaweza, no quiero entrar en todas las tifras de todas las tifras, sino que nos trajo al último en el caso de la rámina, y nos va a seguir a la cifra de la acción del cuerpo. ¿Cómo le dice la cifra? ¿Qué tal? ¿Cómo se lo dirige? ¿Cómo se va a dar al final al final del Hijo de la Cifra de la Cifra de la Cifra de la Cifra de la Cifra? ¿Y en la finalidad de estas tres? Y en otra semana se va a llegar al mes de 60 millones de dólares. ¿Cómo es esa es una masa? Esa es una masa. Porque para este primer rayo, a partir de la ciencia de la ciencia, para que no hay que mover a este rayo, y descarga el hacibado por 60 millones de dólares. ¿Cuál es la presión? ¿Cómo volvió la ciencia de la ciencia? ¿Por qué nos dejó en un rayo de 60 millones de dólares? ¿Cómo va esto? ¿Por qué nos dejó en un rayo de 60 millones de dólares? ¿Por qué nos podamos dar a menos de 60 millones de dólares? Por un salón de 2 horas, ¿nos da 60 millones? ¿Por qué, por qué, en las que, lo ve que, como si se puede tomar acabeas y de las semanas que se acuerdan en las calles. Entonces, se puede sacar a la sesión de 60 millones de dólares. Si a los 60 millones de dólares se acuerdan de 50 millones de dólares, ¿por dónde se acuerdan? ¿Por qué? Yo soy una pregunta. ¿Por qué hacía este año? ¿Por qué no es el 60 millones de dólares? ¿Por qué es el 60 millones de dólares? ¿Quién es la comisión? ¿Quién es responsable de nosotros? ¿Por qué no con azar a los dos años, en primer lugar, se descargaran los 60 millones de dólares? ¿Por qué? 2-3 A la razón por la luna, no solo nos explicamos sobre la luna de la luna, es un montón de cosas. El alimento de los azales es 99% de la luna, porque esta es una unidad especial que le estén produciendo en la luna de las azales. Econocimiento al final no es de los que nos dañar hasta los que nos dañar y déjime 19%. No lo hago en todas las relaciones, todo no es de las que nos dañar y nos dañar hasta los que nos dañar y todo. O que nos dañar al final del mundo, sino que a las personas que nos dañar y no nos dañar. Pero no en el entorno del mundo, ¿por qué haráсь de las clientes con sus ejemplares hasta que se pueden dar a la niña? ¿Y ni se le unquoteó beginners y se cozie a los organismos? Ahora, se le interese el apartheid. equals ser el split está teléfono y saltar esta fuerza a qué pasará. Le Goldenjes en� before par de todo вид o legalальную economía. Cuando trabajan con imprección es la necesidad Nejantul, no lo le cuiden nada y ya no le cuiden nada y no le puiter nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a regresar a la ciencia del coche del coche. En la ciencia 4. Desde el año hasta el día, el coche del coche de 34,5 mil a 40,000. ¿Pero qué le decimos? ¿Qué le decimos al coche del coche del coche? No, porque el coche del coche del coche del coche del coche. ¡Pero qué le decimos al coche del 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 coche ¡entendrán WTI! ¡es un arrele y se va a ir! ¡Yaron que alguien no se le dio a la carta! El problema es que no le damos a la causa de la máxima de la baja de la baja de la baja es decir, que es el aumento del precio del benzina ¿Qué significa? El país hoy está en el 30 euros de la baja y en el 30 al 30, cuando el precio de la baja se va a tener el 12 o 11 El carnaval se mantiene el carnaval. El carnaval se mantiene el carnaval. No como el servicio de la empresa que salió una vez en la televisión. Se dice que el carnaval era 30,000. Hemos tenido 2,000 carnaval. Se quedó 40,000 carnaval. ¿Cómo vivimos? No es así. No hay nada. Pero todo esto no vamos a hablar sobre todo el problema. ¿Qué es lo que se llama el carnaval? ¿Qué es lo que se llama el carnaval? Y aquí es lo que se llama la parte importante de esta obra. Esa es la carrera de la gas. Déjame hablar sobre la carrera de la gas. Primero, el carnaval no tiene gas. Se va a hacer ahora. El carnaval no se va a llegar a la gas. El carnaval no se va a llegar a la gas. No. Entonces el carnaval no tendrá là Cruz. Primero, lo que queremos reformar a esta obra. Si se nosquetes al carnaval nofa, y luego bringing sonra el carnaval nofa. Lo que queremos hacer ahora bueno. Lo que queremos hacer ahora? Lo que queremos sacchar el carnaval en camilla al carnaval. Lo que queremos hacer ahora, ópatías se mettan en cómo gestan el carnaval. para connectingar el carnaval en todas las en las levasas. Entonces paso para llegar a otra parte. Lo que queremos hacer. Lo podemos hacer ahora, lo que queremos hacer porque administramos para esta obra. doit la obstructionagem. Lo que queremos hacer que そ estén la obra. y luego tenemos que verificar el gas. Luego de las que nos quedamos en el lugar, necesitamos un transporte de gas. Entonces necesitamos comprar gas. o necesitamos hacerse las gás. o necesitamos hacerse los transportes para el gas. Entonces, todos los transportes se hacen en el lugar. necesitamos hacerse las gás. y le reciclo como dicen, La tajera. ¿Qué se llama? La tajera. La tajera. en este sentido, se alcae la paredes de transporte de gas. Muy bien. La duda que hablamos del presidente de la monsieur del机, es que esto es la nota de la gaza, la nota de la gaza es la nota de la gaza. No hay ningún gü nuestros públicos. No hay ni negación. pues essa trata muestra. Cuál es el paciente mueve con el segundo accesible de la sub-genital. A la sudera llave muestra. Esto es latimeción de la turint공aria Schía aquelles complica con el ingincarnado. ¿Cómo está ahí? Es de acuerdo. No. En el señor de la ciudad, los hermanos de la ciudad, en el señor de la ciudad, por favor, por favor, por favor, con mi nombre es de 400 millones de dólares. Por favor, 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 el Papa por favor, por favor, 2. 4. 5. . 6. . 7. . la la tierra de la tierra de la ciudad de la ciudad de Calim hacia el norte la tierra de l'Hallad y el Nuj tease y los demás trabajadores están120 millones de dólares los diferentes 250 millones de dólares olvidé lo que olvidé me olvidé de lo que me olvidé de lo que se ha perdido. Me olvidé de la parte de la parte de la parte de la parte del mundo. Después de que cada vez la parte de la parte de la parte del mundo está bajada como viviendo con el mundo del mundo. ¿Como? ¡Mestos! Todos los núcleos están llegando a 150 millones de dólares. Si un acuerdo de hecho, para que nos llevemos la parte de la parte de la parte de la parte del mundo, como es el mundo, y en el área de las tres monáteras que se salieron, si nos dejaron como lo decía antes, nos dejaron en 400 mil millones de dólares. Pero no. Esta monáteras son las monáteras son las monáteras son las monáteras son las 400 mil millones de dólares. ¿Qué queremos hacer con ella? ¿Qué queremos hacer con ella? Nosotros nos llevamos con eso a meny 무�altar tanto la crisis de la jodida que hiciera pres aha Shosized 2ace, ahora vamos al Time. Decimos cómo habríaался que triescer Jared 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 Way, – Eróna? Seis un hombre? Ese un hombre? Nuestra la luna del gobierno. Para la necesidad de tener la necesidad de discusar, fue doctorado por un año que tenía la desigencia en el periodo de leyenda. Había que se me quedara en el tiempo. Absormentó por el fin de la ley de la ley. Y sólo se me quedara en el California de la ley de 400 millones de dólares. Y por elbernador de la ley de la ley del gobierno, y cuando el mundo muere de la muerte, se puede que el pueblo se quede 400 millones de dólares. Si uno se quede en un país, dice que quiero que el pueblo se quede a ellos la moscuridad, se quede a la moscuridad o que el pueblo se quede a la moscuridad. ¿Cómo se quede si el gobierno se quede a la moscuridad? Y se quede a la moscuridad del presidente de la moscuridad, que se quede a la moscuridad de 400 millones de dólares. Esto es 400 mil millones de dólares. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Podemos asegurar que 8000 chicas y chicas y chicas llibnanas que se encuentran 50,000 dólares. Quiero decirle que nos ayuden a los trabajadores. Podemos asegurar que todos los chicas llibnanas están en la primera vez en el año. Podemos asegurar que 35,000 títulos en la terapia en la primera vez. En el año pasado. Y hay una... Hay una gran cantidad de pesos. 400 mil millones de dólares. ¿Cómo puede pensar en la hora? Cómo se crea que el dinero de la cera de la cera. ¿Cuándo se hace un año? 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 ¿Cuándo una hora de la cera? ¿Cuándo se hace un año? ¿Cuándo se hace un año? ¿Cuándo se hace un año? 展示 con displacement. El señoría ¿Cuándo se hace un año que se hace un año? Heres 245 mil millones de dólares. Bueno,ывает400 mil millones de dólares. ¿Qué sitios deary public glorious?? Si la Europa le daba 400 millones de dólares a un hombre, le daba a la escuela a la escuela, ¿qué le daba a la gente? El hombre que tiene que ir a la ciudad, ¿qué le daba a la ciudad? El hombre que tiene que ir a 60 años, pero con algo que trabaja, tiene que decirle que trabaje, que tiene que decirle que trabaje, no tiene que trabajar. ¿Cómo vive? ¿Cómo se puede dar a la casa de sus hogares? Realmente, creo que esta parte de la nautia que hablé de ella era una cifra para que se sienta. Pero esta parte de la nautia no se sienta. No se sienta porque el nismo de la nautia no se sentía a la nautia. Y desde aquí. Quiero decirle que el problema no es de la política. Y el problema que ahora hablamos. También hay que hablar de la política antes de los 20 años hasta ahora. Pero esto es lo que veo en los días. No hay nadie que se pierda el problema con los demás. y el otro lado, y antes de que se acercie en el que se acercie, cada uno se acercie al otro. Esta es la liga de la parlamática, se despegue y se despegue y se despegue a ver el hecho de que cada uno se hacía en este país de 90 a día. Cada uno de los guayos, cada uno de los guayos, se despeguele a la salida de la salida de los guayos, y a todos los que se despeguele. Pero no se despeguele a las salidas. No se despeguele a la salida de la salida de la salida. y a todos los que se nos cuesta en el mundo, nos cuesta en el país y nos cuesta en el país, nos cuesta en el mundo y nos cuesta en las noticias y nos cuesta en el mundo. El problema, voy a decirle el obrido. La problema es que nos cuesta en los puntos de la industria. No, 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 en las que antes y luego. Nos contamos en todas las partes. Nos contamos en la sociedad. Nos contamos en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad y en la sociedad. Hicomit. Hicomit. 4. Hicomit. 5. Hicomit. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. y hacer la situación. Más allá de el mundo, si no arrastes, puede que la situación se descaste. y seociaba la política del Wall Streeto, y seociaba la situación del III del marido. Por último, la tecnología sobre la historia del Wall Streeto, me parece que me equivocaba en cuenta con un área de vida del Mallorca. Y además, el gobierno de la historia del Wall Streeto es muy lógica para que la historia de una crisis de una problemas más, el prensito del mundo, después de iniciar, se vuelve a llevarse a cabo otra parte. Pero el sistemaria del país, como hoy en día, no se espera que esté firmada o no tiene una ciencia política su tal de una parte civil, como una ciencia política o no tiene una ciencia política. ¿por qué la ciencia política de la ciencia política de la ciencia política? El plan de la ciencia política de la ciencia no ha formado debido a que hay un gran gran Institutivo de los Libros contagiados al fin de la ciencia política, que lo plantearon en la ciencia política de la ciencia política Era una cosa que hubiera. Y se han llegado a los chicos y se han acercado la cuarta en 44. Ahora, todo lo que se han acercado, se han acercado. Por lo que se han acercado, se han acercado a hacer el trabajo. Se han acercado, no. Se han acercado, no hay nada. Y todo lo que se han acercado, no han podido hacer. Porque la dictadura de la República no hace que las personas se han acercado. Y no, ustedes y los que llegan de la República, se han acercado a hacer. Kita siempre vivimos con la paisa de esta keCon. ¿Quién se funcionó los Bachelor... ¿Quién se ayerás? ¿Quién se tiró el correlation? ¿Quién se tiró elinto mediático vuestra ¿A dónde se ven la tentación del conflicto de los bullying? ¿A dónde se ven la transformación de la reforma o las agudas antes... sobre la reforma del patrimonio? ¿A dónde se ven la demanda que haga fracasar la actitud de su su nariz? Porque su nariz no se va a llegar al final de su nariz, y se va a tener que se atacar antes de tres o cuatro semanas. Si te va a meter a la actitud de su nariz, tendrá que verás que su nariz de su nariz, y se va a empezar por ahora a captar la autoridad, y comenzar a ver cómo te necesitas y te agregas no se empezó a hablar sobre el sucleo ¿por qué no se empezó a poner ningún problema para la solidaridad? ¿Dónde están los centros del Estado? ¿No nos llamamos a hacer los centros de la ciudad? ¿Dónde están los centros? ¿Dónde se hicieron? ¿Dónde están con algunas, rans 항 a mayor, pero allá hay que ús que pero ¿Dónde estabaendo? ¿Dónde están haciendo? ¿Dónde están haciendo? pues no si un rato, ¿no es posible? tienen un tipo de cál faire, hay un tipo de tesorería y tienen que no Especially carol de lao te no en la propiedad de la justicia de la justicia y de la justicia del gobierno. No, no en la propiedad de los independentes de la justicia. Esta es la dipresa de la justicia del gobierno, la justicia y laですね. No en la propiedad de la justicia. Nizamna SIS y la capital del Faisley es la que se convierte. Una cosa que se convierte en un lado. Y una cosa que se convierte en la atahamia. Cada uno se convierte en un lado. Se vive en una capital del Faisley. Y no se convierte en un momento. Voy a explicar cómo. ¿Cómo se convierte en esta странa de la República? Esa es la capital del Faisley, el Faisley, el Ejimitri y el Mujer al-Faisley. Primero, se convierte en el Libaní en un lugar de desgracimiento de los Estados Unidos. ¿Cómo se convierte en esta capital del Faisley? La capital donde se convierte en la capital del Faisley y el Ejército de las políticas sociales. Y la capital del Faisley y el Ejército de los Estados Unidos. y a las demás. Seguimos 70 años. Están estos tóquitos. Están se arrucar con ellos. Están se arrucar con ellos. Están se arrucar con ellos. Porque esta esencia de una sola de ellos. Y cada vez que alguien se arrucará a esta esencia, y se arrucará a la gente. ¿Qué es la maronía? Se empieza a empezar. ¿Qué es la maronía? ¿Qué es la maronía? El proyecto que nos dijeron. En ese momento cuando llegue unas herramientas y�りo a las guerrillas, y acerrera a la auxiliares, y manejar a mucha gente como que ellos querían. ¿Eso es la maronía? Esa la maronía, que cuando llegue a alguien por los demás, y los que no se alimentan las acciones, los que no tienen un trabajo, los que no pueden hacer nada. Seguimos a un pecho para una limitares, y se califican con ellos. Para que no se sienten en contra. Además, Hicimos 70 años en este edulipo, cada vez que se hagan quien se hagan hasta el final, quien se va a ir a la parte del exterior de la humanidad o con alguien se va a ir a la parte del país. Y el primer paso de quedarse en el caso de esa forma, se va a aclarar el mismo camino de la parte del país. Esa es su sentido que el al final del país se va a hacer un paso de algo. ¿Cómo se va a pensar en su plan? Los chicos, losきnosos, los que están enero, 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 los que están enero. en un lugar de las ciudades, él tenía un lado hacia el lado de los áfricanos. ¿No? Porque nosotros nosotamos de africanos. Nosotras nosotras para que nosotamos a los otros. Porque nosotras para que nosotras a los otros. Porque esta es la región no se puede hacer solo uno. Esta es la región no se puede hacer solo uno. En este momento, el problema va a ser el problema y el problema del que vivimos en el que vivimos es que es el problema, es el acés y el problema es el problema que nos preocupa en el problema y no nos preocupa en cómo nos preocupa en la entidad de los atingentes. Y algunos del mundo se presentan sobre una parte de los países. No solo en esta parte, es que no se puede aislarse a la relación del tóaqf. Y en la parte del mundo, es que la situación de la política del tóaqf. Es que la situación de los países del tóaqf. En la zona de estas ciudades, El mercado. La humanidad. El mercado. El mercado. El mercado. La humanidad. El mercado. 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 Esto es lo que sí. A pesar de cualquier lugar. Algo. Lo que es lo que ellos quieren hacer? Los gobernantes. trenta. 女arita. ¿Quieres tenerlo en la izquierda? ¿No, no, no. ¿Quieres tenerlo en la izquierda? No, no, por favor, ¿Quieres tenerlo en la izquierda? Perdón, 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 perdón. La izquierda, estábamos para que el 25 de diciembre de 10 horas, le damos 5.5 de diciembre. Pero, ¿sabes? Debería, voy a hacer 10 de diciembre de 10 de diciembre. ¿Quieres tenerlo en la izquierda? ¡Quieres tenerlo en la izquierda! ¿Quieres tenerlo en la izquierda? ¿Eso es el miembrador? ¿Qué es lo que se ha hecho de no ver el negocio? Seguimos que esto tiene que tener en cuenta. Yo soy al lado. ¿Qué es lo que se ha hecho de la gente? ¿Dulna el presidente? El negocio del gobierno es el primer negocio para este negocio. ¿Por qué se ha hecho de que el negocio se sienta en la derecha? El negocio de la democracia. Esa es una de las autoridades que se sienten en la derecha. El sujeto se estábautizando al Player de la Comunidad. Si el modelo de la Comunidad es una vez que veamos que el mundo escribe la Comunidad Central, es una vez que veamos que del Estado, es una vez que veamos que la Comunidad Nacional de la Comunidad Nacional. Porque el Departamento Nacional de la Comunidad Nacional se convirtió al Museo de la Comunidad. A partir de la Comunidad Nacional de złotar se convirtió al Señor de la Comunidad Nacional del Papa, y el estado estábautizando a cabo de las Comunidad Nacionales. Si el proclamado se convirtió a los siguientes de los posibles, pero que el basado es el que se ha trabajado en el mundo, y el que se ha trabajado en el mundo, no es así que nos regresamos a la idea de esta tabla la ciencia del mundo, por año después de año, y no nos vemos un cambio de la realidad en el mundo. Si uno quiere entrar al municipio, se quiere entrar. Si quiere entrar al municipio, se quiere entrar. Si quiere encontrar trabajo y entrar a la ciudad, se quiere entrar. Todo lo que está en la ciudad de la ciudad. No hay tiempo que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No se sienta en esta institutiva de la República. No se sienta en esta institutiva. Porque no podemos hablar, no podemos hablar. No podemos hablar. No podemos hablar sobre todo lo que pasa. No sabemos que se tiene a la institutiva. Pero no podemos hablar. Esto es una institución de la República. Esto es una institución de la democracia. Cuando hay algo no es legal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!